Canela todo tejido. Relájate tejiendo conmigo. Tejer esta vincha es facilísimo y mira, está preciosa. Ahí te van los pasos. Materiales, vamos a trabajar con una lana, si deseas, número 4, porque yo voy a usar dos de esta delgada. Y tú puedes hacerla con la lana que tengas porque es solamente un poquito que vas a necesitar. Los palitos, las agujas, yo voy a usar el número 7. Voy a necesitar una aguja para perder las colitas, la tijera y, por supuesto, una cinta métrica. También necesitamos un gancho de 4 milímetros. Ahí lo tienes. Y un colet, una liga de estas. O la que tengas. Empiezo así, poniendo 12 puntos. Y vamos a trabajar con esta lana, bueno, la una que tengo delgada. Que juntas se hacen las veces del número 4. Así es que enrollo mi lana en los dedos y voy a hacer una orejita. Es así como empiezo a poner los puntos. Voy a trabajar con este palito circular, para mí es más fácil. Jalo y ahora mira cómo me voy hacia el pulgar y saco. Son dos movimientos que se hacen para obtener los puntos. Yo lo hago de esta manera. Si sabes hacerlo de otra, adelante. Hazlo como mejor te parezcan los puntos. Debo poner en el palito unos 12 puntos. Que es suficiente para mi lincha. Si yo quiero un gorro más ancho, lo puedo hacer también con más puntos. Prácticamente cada motivo se forma con 5 puntos. Entonces hay que ir aumentando de 5 en 5 si lo quieres más ancho. Al terminar de hacer los puntos, los 12 puntos. Vamos a apuntarlos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y este es el punto número 12. Al terminar, lo que vamos a hacer es un nudo para que no se nos escape. Y vamos a asegurar de esta manera. Este es el palito delgado que tengo. Tiene poco espacio. Ideal para tejer una chalina, porque es delgada. O un lincha, algo pequeño. Vamos a tejer, a ver. Un revés, dos revés. La lana lo voy a pasar para atrás. Y ahora voy a hacer el punto derecho. Un derecho. Otra vez. Derecho. Y el tercer punto en derecho. Prácticamente ahí forma una figura. ¿Ya? Otra vez. Paso la lana adelante. Y voy a tejer un revés. Otro revés. Cambio de sitio a la lana. Se va para atrás. Y ahora voy a tejer derecho. Uno. Como este serían dos puntos en derecho. Y este es el tercer punto en derecho. Ahí termino la segunda figura. Y voy a hacer estos dos puntos de borde. Todo en revés. Acá tienes dos puntos en revés. Termino así mi primera carrera. O mi primera hilera. Ahora vamos a hacer la siguiente. Todas las carreras pares van a ser en revés. ¿Ya? Entonces estos doce puntos hay que tejerlo en revés. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco revés. Seis revés. Siete. Ocho. Nueve puntos en revés. Diez. Once. Y con este es el punto doce en revés. Te vine a mi segunda hilera. Así queda. Mira. Doy la vuelta al tejido. Y voy a hacer la tercera carrera. La tercera carrera. Presta atención porque es donde empieza la labor. ¿No? Pero seguimos tejiendo así. Un punto en revés. Dos en revés. Paso la lana atrás. Y voy a tejer tres puntos en derecho. Pero hay que empezar a labrar. Me voy al centro. O sea, en el punto del centro. Y en la parte baja. Introduzco el palito. Le doy una lazada. Y jalo para hacer mi labor. Por favor. A ver. Al comienzo está un poco ajustado. No se puede. Otra vez. Otro intento. En el punto del centro. Ahí. Le doy una lazada. Jalo. ¿Ves? Ahí te estoy mostrando cómo tiene que pasar el palito. Jalo la lazada. Y voy a jalarlo hasta que esté al nivel de nuestra tercera carrera. Y ahora sí, tejo mi punto en derecho. Un derecho. Dos derechos. Tres puntos en derecho. Con este. Listo. Ahora, en ese espacio donde puse el palito para sacar un lazo. Voy a volver a introducirlo. Y voy a echarle una lazada. Jalo. Estiro. Estiro. Lo nivelo. ¿Ves? Y ahí terminé de hacer esa labor. Ahora, voy a pasar la lana hacia adelante. Y voy a tejer los dos puntos de separación en revés. Uno. Dos puntos en revés. Ahora pasa lo mismo que hace un ratito. Pongo la lana atrás. Busco entre esos tres puntos al centro, en la parte baja. Ahí me voy. Retrocedo tres casitas, ¿no? Y pongo el palo, el rollo. Jalo. Con mucho cuidado porque son dos hilos delgados con los que estoy trabajando. Si tú trabajas con uno número cuatro, no vas a sufrir tanto. Y ahora sí, empezamos con un derecho, dos derechos, tres puntos en derecho. Y otra vez, retrocedo al punto donde hice el lazo, regreso al centro de los tres puntos en derecho. Ahí pongo mi palito en el rollo y voy a jalar. Hasta darle el tamaño de la tercera hilera. Y así queda. Y termino poniendo lana adelante y hago dos revés. Uno, dos puntos en revés. Finalizada la tercera hilera. Mira. Lo puedes ver ahí cómo queda. Se ve bello. Ahora damos la vuelta al tejido. Y vamos a hacer la cuarta hilera. ¿Te acuerdas que te dije que siempre los números pareces en revés? Presta atención. Un revés. Dos revés. Y aquí, mira lo que me encuentro. Me encuentro el punto que levanté. Ese punto que está haciendo la labor. Ese no lo tejo. Simplemente ese punto lo voy a pasar. Tejo el siguiente punto en revés. Que son los puntos que en otro lado son al derecho. Pero acá lo estamos tejiendo tres revés. Entre los tres puntos, ¿te acuerdas que se hizo la labor? Ahí está el otro lazo que estoy levantando. Que también lo voy a pasar. Ese lazo que saqué en ese espacio. Lo voy a pasar sin tejer. Y tejo los otros dos puntos en revés. Y otra vez, terminando de tejer este segundo punto en revés, me encuentro con el lazo que he levantado. Con el lazo que hizo la labor. Y tampoco lo voy a tejer. La labor no lo tejo en esta carrera. ¿Ves? Lo paso y tejo mis tres puntos en revés. Uno. Dos. Y con esto van a ser tres puntos en revés. A ver. Ya está. Tres puntos en revés. El lazo lo paso. No lo tejo. Ese lazo que viene de abajo. Lo paso. Y termino tejiendo mis dos puntos en revés. Así finalizo la cuarta hilera. Ahí lo tienes. Ahí puedes verlo. Todo en revés. Doy un giro. Y voy a hacer ahora la quinta hilera. Mira, ¿eh? Vas a observar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tejer el primer punto en revés. Dos revés. Y acá viene ese lazo y el punto en derecho. De esos dos, los voy a tejer juntos. El punto de la labor y el primer derecho, ¿no? Esos dos puntos juntos en derecho. Tejo el del centro, que es donde se ha hecho la labor. Tejo el derecho. Y el siguiente punto es en derecho y el otro es el lazo que hemos levantado. También los dejo juntos. En derecho, por supuesto. Aquí está terminada una labor. Ahora paso la lana adelante. Y voy a tejer en revés. Un revés. Dos revés. Y ahí termino de hacer un motivo. Con el siguiente es donde voy a repetir. Que pongo la lana atrás. Y voy a tejer de este lazo y el punto derecho juntos de los dos. Voy a sacar un punto derecho. Tejo el otro punto en derecho. Y ahora los dos puntos juntos en derecho. Y ahora, terminada esa labor, voy a poner mi lana adelante. Y voy a terminar con uno, dos puntos en revés. Ahí lo tienes. Queda así nuestra labor de nuestra vincha. Está bonita, ¿verdad? Ahora me toca esta carrera. Que ya sabes, es todo en revés. Es como si fuera nuestra segunda carrera. Donde no hay aumentos. Tengo los dos, los doce puntos. Y ahí lo puedo verificar cuando voy tejiendo. Hay que tener bastante cuidado de no equivocarse. Porque puede aumentar un punto. Y si no, te vas a dar cuenta donde fue el error. Acuérdate que el paso inicial, ahora, en la siguiente carrera, lo vas a repasar. Y si te equivocas en algo. Y no has contado que son doce y no han aumentado. Te vas a dar cuenta porque a la hora de labrar, ahí vas a abrar un punto. Ya, entonces acá, esto lo puedes hacer con el palito, siete o seis y medio, igual te queda. Ya está. Mira, ahora si tú miras el tejido, te das cuenta que ya estás lista para poder hacer la otra labor. Entonces, vas a empezar a volver a hacer lo mismo. Vamos a tejer el punto en revés. Ya sabemos que son dos revés. Y vamos a pasar la lana atrás por el derecho. Pero acá, si contamos, hay más de tres espacios. ¿Ve? Uno, dos, tres. Entonces, voy al tercero. Pongo mi gancho, o mi palito. Le enrollo. Pongo mi gancho, jalo, ¿ves? Como cruza totalmente. Jalo ahí, estiro, le doy el nivel de esta carrera. Y voy a tejer un derecho, otro punto en derecho. ¿Se das cuenta? Y el tercer punto en derecho. Terminado los tres puntos en derecho, igual que donde labramos antes, nos miramos ahí. Hay un espacio donde saqué la lana. Ahí mismo, regreso. Le doy una lazada y jalo. Jalo la lana. Y mira, ahí queda la segunda labor. ¿Te das cuenta? Este es un punto que de acá, todo esto se va a ir repitiendo. Cada tres carreras se va labrando. Ahora toca, por ejemplo, revés. Otro punto en revés. Y acá, pues donde voy a hacer de nuevo esta labor. Pongo la lana atrás. Introduzco mi palillo en el punto del centro, de los tres derechos en el centro. En el tercer orificio pongo ahí el palito. Enrollo. Despacio. Jalo. Le doy la altura de la carrera que estamos trabajando. Pongo el punto en derecho, otro derecho y el tercer derecho. Lo que hago ahora, saco otra vez el lazo de ese espacio en ese centro de la tercera carrera. Y jalamos. Estiro. Y ahí está la labor. Hay tres puntos. Aumentaron dos más. Tengo cinco. Ahora voy a poner la lana hacia adelante. Y son puntos en revés lo que tengo que tejer. Uno. Dos. Revés. Y así queda nuestra labor. Miren que hermosa. Ahora voy a tejer la otra carrera que ya sabemos que es en revés. Y ya te vas a dar cuenta que es repetitivo. Todo está en practicar esta puntada para que te des cuenta como hay que tejerla. Dos puntos en revés. Este lazo que hemos subido no lo tejemos. Tejo ahora en revés. Va un revés. Dos revés. Tres revés. Otra vez me encuentro con el lazo. No tejo el lazo. Lo voy a pasar de frente. Sigo tejiendo. Revés. Otra vez revés. Y sigue el lazo. Lo paso de frente. Lo paso. Y empiezo a tejer. El siguiente punto es en este. Es el que tejo. Tejo uno. Tejo dos. Tejo tres puntos en revés. ¿Dónde está el otro? Este es el tercero. Otra vez encuentro el lazo. Lo paso. Y ahora vienen los dos puntos en revés. ¿Qué te parece? Que estamos repitiendo todo, ¿verdad? Y ahora si te das cuenta. Este es la carrera donde vamos a tejer y vamos a buscar los tres puntos en derecho. Ya no cinco, sino que ahí tenemos cinco. Como el lazo ahora vamos a ir a esta carrera, vamos a disminuir a tres. Y vamos a terminar con los tres. ¿Ves? Ahí lo puedes ver. Entonces, seguimos tejiendo. Y empezamos un revés. Otro revés. Y de estos pongo la lana para atrás. Y de estos dos puntos, los puntos que hay en derecho, voy a sacar uno, ¿no? El lazo y el punto en derecho. Saco uno. Y luego voy a tejer en derecho. Y otra vez me encuentro por acá con dos puntos en derecho que los voy a tejer juntos. Paso la lana adelante. Y ahora voy a tejer en revés, uno, dos revés. Paso la lana. Y de los dos puntos del lazo y el otro derecho voy a sacar uno solo. Tejo otro derecho. Y acá encuentro lo mismo. Del lazo y el punto derecho. Y de esos dos voy a sacar uno. Y como termino, voy a terminar poniendo la lana adelante y tejiendo un punto revés y dos puntos en revés. Acá tienes la figura. Miren qué bonita queda. Vamos a tejer los dos primeros puntos en revés. Y como ya estamos en la tercera carrera, aquí lo puedes ver mejor. Uno, dos, tres. Bajamos al tercer espacio. Contamos uno, dos, tres. En el tercer espacio es donde vas a poner la aguja hacia adentro y jalas la lana. De qué tamaño lo jalas del tamaño que va a llegar a la misma altura de los otros puntos. Y recién ahí vas a tejer el punto en derecho. Uno, dos, tres derechos. Ahora vamos a regresar al mismo sitio donde pusimos la aguja. Vamos a enrollar y vamos a sacar. Ahí tienes la B. Por eso yo he ido avanzando para demostrarte qué bonito se ve. Una vez que ya sacaste el segundo lazo, pasas la lana hacia adelante y haces estos puntos de borde. Uno, dos, revés. Y esto se repite, ¿no? Si quieres que tu vincha sea más grande, tu diadema sea más ancha, también lo puedes hacer. Como un gorrito, por ejemplo. Bueno, a ver, vamos a labrar esto. Uno, dos, tres. En este tercer espacio vamos. Enrollamos el ganchillo, jalamos y vamos a tejer recién ahí este punto en derecho. Dos derechos. Ahora lo que vamos a hacer es regresar a este lugar donde salió y vamos a poner ahí nuestra aguja. Ahora, enrollamos el palito y sacamos. Sacamos nuestra lana va hacia adelante y acá hacemos dos puntos en revés. Así termina nuestra tercera carrera. La cuarta es revés. Vamos a contar acá. Un punto en revés, dos en revés y este punto que cruzó lo pasamos. Si lo ves, ¿verdad? De dónde viene este punto es de ahí. Lo pasamos. Tejo los otros del centro. Uno. Con este serían dos. Y con este es el tercero. Y este otro punto también lo pasamos sin tejer. Y seguimos tejiendo los otros. Uno. Dos. Acá encuentro de nuevo el punto de la labor. Lo paso. ¿Ves? Lo paso. Y viene este. Tejo uno. Tejo dos. Tejo tres. Y acá está el otro punto que viene labrando. Lo paso. Y así termino mi cuarta carrera. En la quinta carrera, que es la labor del punto, es donde vamos a disminuir el ojo que hemos estado aumentando. ¿Cómo? De esta manera. Este punto es en revés. Uno. Dos. Reves. Acá vamos a ver. Este punto que hemos, que ha nacido con el siguiente, lo vamos a juntar. Ahí está, está labrando. Uno. Dos. Y con este serían tres. Tres puntos, ¿no? Que también lo junto. Este es el punto que ha labrado. Y el otro es el tercero. El asunto es que nosotros quedamos como a un inicio. Dos revés, tres derechos. Ahora que viene, dos revés. Ahí lo tienes. Dos revés. Y acá vamos a hacer lo mismo. De estos cinco puntos, vamos a tener tres. Paso la lana para atrás. De dos, voy a sacar uno. De este otro, tengo el derecho. Y de estos dos puntos, que lo ves ahí, voy a sacar uno. Es así como formamos nuestra figura, ¿ves? Y puedes tejer el largo que necesitas. Acuérdate de medir el contorno de la cabeza para la persona que me estás haciéndola bien. Mi tejido está midiendo 40 centímetros o casi 16 pulgadas. Entonces llegó el momento de rematar. Ahora lo que me toca es rematar. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar dos puntos. Saco uno y regreso al palito de la izquierda. Otra vez. De los dos puntos saco uno. Y lo regreso al palito izquierdo y vuelvo a rematar. Así todos los puntos. Terminamos de rematar este tejido. Y ahora nos toca levantar puntos. Vamos a levantar puntos con nuestro gancho número 4. Todo el borde de nuestro remate del tejido. Vamos a levantarlo. Para poner ahí nuestro colete. Eso es lo que estoy haciendo. Preparando el espacio donde voy a tejer mi colete. Ya está. Suficiente. Ahora agarro el colete y voy a tejerlo. En medio punto. Pero lo integro al colete, al tejido. Jalo la lana. Y cierro. Otra vez. Me incorporo al tejido. Lo voy jalando. Voy cerrando. Y otra vez lo integro. La idea es de que quede un poco suelto. No ajustado. Porque la función de este colete es que sostenga nuestra vincha. Que no se nos mueva. Que no se nos caiga. Que permanezca buen tiempo. Arriba de la cabeza. Esto mira a mí. Se me ocurrió hacerlo porque me encanta que con el viento que está corriendo. Taparme los oídos. Y a mí me agarra todo. Entonces me cubre la frente. Y también los oídos. Pero ya sabes que si gustas puedes hacerlo más ancho. Si tienes el cabello largo y quieres que salga por el gorrito por arriba de tu cabello. Esto simplemente lo tienes que tejer más ancho. Y el mismo colete puede servir para poder sujetarlo. Ya esto. Acá dejas volar tu creatividad. Haces como quieras. Ese punto más ancho. Más. También de repente más largo. ¿No? Ya sabes. No te olvides medir. Tomar la medida de la cabeza. La circunferencia de la persona que vas a hacer esto. Esta vincha. Y bueno. Este es un proyecto fácil. Yo te lo he repetido. El paso para que así. El punto que para mí me gusta mucho. Pues lo aprendas. ¿No? Eso es lo que estoy compartiendo contigo hoy. Cómo trabajar este punto a palitos. Es fácil. Es bonito. Y ya sabes que si te gusta mi trabajo. Si te gusta este proyecto. Me encantan los likes que me dejas. Te agradezco. Te agradezco que sin que veas este video. Y que bueno. Pues puedo enseñarte algo. De repente. Tú conoces este punto con algún nombre. Me gustaría que me lo enseñes. Me gusta aprender de ustedes también. Y ya sabes que. Que quiero saber. Si es que te gustan los diademas. Las vinchas. Yo tengo otro proyecto ahí. Que todavía. No he subido el video. Que es de. De un gorro. Tipo vincha de color lindo. Que lo presenté. Lo mencioné. En el. Video. De. Shop Planero. Ahí se ve. Uno bien bonito. Caladito. Pero quiero saber. Si te gustan. Estos proyectos. Y si tú me dices. Que si. Subo el video. Y si no. Sigo presentándote. Lo que más te gusta. Mira. Que bonito. Nos quedó. Está bello. Este hermoso. A mí me encanta. Y bueno. Pues. Este cordoncito. Lo vamos a ir perdiendo. A la hora de tejer. Y ahorita lo pierdo. Pero quedó bien. Mira. Que bello punto. Es precioso. Anímate. Adiós.